La ola de robos no tiene cuando acabar, esta vez dos trabajadores de la empresa de caudales ProSegur fueron asaltados en San Juan de Miraflores, donde les arrebataron dos bolsas de dinero con 638 mil soles. El atraco se produjo cuando los agentes de la mencionada empresa se disponían a surtir de dinero a dos cajeros automáticos que estaban instalados en el interior de esta farmacia, ubicada en la cuadra 11 de la avenida San Juan. Según testigos fueron tres sujetos fuertemente armados, los que tomaron por sorpresa a los agentes Alberto Casas Ruiz e Iván Cuadros Bedón, cuando se aprestaban a ingresar a la farmacia. Con la cacha de revólver golpearon al agente Casas rompiéndole la cabeza y redujeron a su acompañante. Tras quitarle la bolsa con el preciado botín, fugaron en un auto Toyota color plomo que lo esperaba a escasos metros. Sí, a uno de ProSegur, le han metido un cachazo en la cabeza. ¿Se lo han llevado al...? Sí, se lo han llevado a la farmacia y al... ¿Cuántos eran más o menos? Eran tres. ¿Tres? Tres. ¿El auto? ¿El auto lo están esperando en la esquina? Claro. ¿El auto lo están esperando en la esquina? Dice que le han robado sus armas a los agentes. Sí, a los agentes le han robado sus armas. Eran tres y le han robado sus armas y se fueron corriendo para abajo. ¿Y los trabajadores de la farmacia? Estaban asustados porque estaban adentro. El herido fue trasladado al hospital María Auxiliadora, donde fue dado de alta. Momentos después se hicieron presentes los policías de la Dirincri y la policía de robos. No es la primera vez que asaltan a esta farmacia. Ya antes habían asesinado a un vigilante.